Edu, pasador de música Sin saber, sin creer Si esta elección de vida valdría mi fe Si este tren solo de ida me daría un lugar Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes Y el techo se van si hay libertad Y ese drogadicto al arido Cuando se quiebran todos los sentidos con una canción Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente Como abogado y libero para siempre esta ciega razón De vivir De tratar de lograr Ser la revancha de todos aquellos Que la pelearon al lado de cerco muy lejos Y no pudieron reír sin llorar Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si les tiras la alfombra Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar Muchas bandas Muchas bandas mueren Los inventos de los inventos de estos incoherentes Para no dejaron Para no dejarte llegar Y ese estruendo casi divino Cuando se quiebran todos los sentidos con un rock and roll Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente Como abogado y libero para siempre esta ciega razón De vivir De vivir De tratar de lograr Ser la revancha de todos los sentidos que la pelearon al lado de cerco muy lejos Si no pudieron reír sin llorar Si no pudieron reír sin llorar Cuando la tierra esté en mis pies Cuando la tierra esté en mis pies Y en mi sendero vuelva la luz Llegaré hasta este lugar Me parece estado ayer Sentado espero que alguien llegue El mismo amigo que nunca se fue Picando paso entre historias Ahora escucho música a los ven El mismo viejo sale y dice Hace mucho que no andáis Y mientras voy Despidiendo de amigos Que tengas una buena vida hermano Voy a llorar Voy a llorarte hasta hoy Si me parece haber estado ayer O fueron mil canciones Ni una más Cuando mi sombra esté en la luz Cuando mi sombra esté en la luz Y nada quede por hacer Llegaré hasta este lugar Me parece estado ayer Me dirás cuánto pasó O fueron mil canciones Ni una más Los ámbres Tu 알as Tres s Juicio justo no quiero tener Cruzando el tiempo mucho me equivoqué Miedo tengo que esta vida un día Venga a cobrarse lo buena que fue Historias buenas, historias nuevas Recuerdo siempre días del ayer Mándale chispa, sigamos Tal vez hay algo que olvide La chica ya no vive ahí El cielo esta los acumbrió Y mientras pienso se despide un amigo Que tengas una buena vida a ver Voy a llorarte hasta morir Si me parece haber estado ayer O fueron mil canciones ni una más Cuando mi sombra esté en la luz Y nada quede por hacer Llegaré hasta este lugar Me parece estado ayer Me dirás cuánto pasó O fueron mil canciones ni una más O fueron mil canciones ni una más Comodoro, rágase mi piel Un largo viaje al desierto cruel Tus ojos verdes son así para mi ser La ruleta te quiero llevar Roja la sangre, verde el paño de la libertad Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar ¿Cómo va girando hoy? ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad Tengo ya hasta la mitad Tengo ya hasta la mitad Todavía en tu abierta, ves Sobre mi calle estás Y yo ya te corromí Y toda mi vida aquí Estoy abusando Estoy abusando Girando la bola, va ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás Y yo ya te corromí Y cada día trae su color Y cada noche seré un apostador El cero siempre girando alrededor Ya no creo, no creo en el azar Nada más todo esto tenía que pasar Gracias caja de empleados Propina especial ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad Todavía en tu abierta, ves Sobre mi calle estás Y yo ya te corromí Y toda mi vida aquí Estoy abusando Girando la bola, va ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás Y yo ya te corromí Ya no creo, no creo en el azar Nada más todo esto tenía que pasar Gracias caja de empleados Propina especial ¿Cómo va girando hoy? ¿Cómo va girando hoy? ¿Cómo va girando hoy? ¿Qué vas a parar hoy? ¿Cómo va girando hoy? Ya es a la mitad, todavía en tu vida ves Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Y toda mi vida aquí, te estoy abusando Girando la bola, no te pasa para no Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Al atardecer, cuando ya se va Al atardecer, al atardecer Se va a trabajar, al atardecer Pasa la estación y se toma el tren Chiflando el furgón, mirando el andén Al atardecer Calles de luna, gente sin fortuna Y sin amor Luces y gatos, roces baratos por un alcohol Al atardecer, cruza la ciudad Al atardecer Las calles de tierra van quedando atrás Al atardecer Hoy cómo estará, cuánto sacaré Comisario sucio, comisario sucio Comisario sucio, ni lo quiero ver Al atardecer Calles de luna, gente sin fortuna Y sin amor Y sin amor Luces y gatos, roces baratos por un alcohol No tengo mucho tiempo No tengo mucho tiempo Señor, aquí en la ciudad No tengo mucho tiempo No tengo mucho tiempo Pero hace mucho tiempo Estoy aquí en la ciudad Ya ves Pasar la estación Y se toma el tren El tercer vagón Media suerte ayer Al atardecer Al atardecer Al atardecer Pasar la estación Y se toma el tren Al atardecer Al atardecer Caches de luna, gente sin fortuna Y sin amor Luces y gatos, roces baratos por un alcohol No tengo mucho tiempo No tengo mucho tiempo Señor, Señor Aquí en la ciudad No tengo mucho tiempo No hace mucho tiempo Estoy aquí en la ciudad Ya ves No tengo mucho tiempo No hace mucho tiempo Estoy aquí en la ciudad Ya ves Ya ves An está la estación Y se toma el tren Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se llegan a ir hacia los míos lentos Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad de la amargura que intento cambiar no seas mi alimento Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje seguir fue mirar el paisaje seguir Tan tonto fui aquella tarde me hiciste dudar Trabaste mi alma con frialdad amor siguiendo al viento El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor Si hace frío que venga el calor yo no quiero estar viejo Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje seguir fue mirar el paisaje seguir Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje seguir fue mirar el paisaje seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pienso a preguntarme cómo puedo hacer Para no equivocarme la próxima vez Una y mil veces me vuelvo a preguntar Y con la misma piedra vuelvo a tropezar Una vez más Tantos errores me vuelvo a cometer Y por más que lo intente caigo otra vez Aunque yo quiera no lo puedo evitar En cualquier momento vuelvo a tropezar Una vez más Una vez más Sé que otra vez metí la falta Pero ya es tarde para retroceder De nuevo el tiro salió por la culata Lo sé muy bien De nuevo me equivoqué ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que otra vez metí la falta Pero ya es tarde para retroceder De nuevo el tiro salió por la culata Ya esté muy bien De nuevo me equivoqué ¡Gracias! 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 Fue muy bien De nuevo me equivoqué ¿Quién, quién, quién podrá ayudarme ahora? No hay nadie que quiera en esta ciudad Si tan solo tuviera que darme dormido Y no volver a despertar Conozco el buen vino y conozco el peor Pero envenenarme también me enseñó Sé que es bueno tener al diablo de amigo En alguna ocasión Cuando hasta mi sombra estoy Sabrán disculpar Conozco el buen vino y conozco el peor Cuando hasta mi sombra estorbe Sabrán disculpar Me voy a marchar Aunque a nadie sale en corte A nadie 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 en corte Gracias.